Hola a todos estamos aquí en Chuchucá, Zocualpa. Venimos a visitarnos con una familia que nos dijeron que anda muy necesitado. Creo que está enfermo pero ahorita vamos a ver qué. Hola buenas tardes a todos, aquí estamos. Como dije estamos en Chuchucá, aquí anda Cristina, Melinda. Hola, buenos días. Aquí estamos con una familia que nos necesita ayuda y allá en el pueblo hay una persona que nos dijo que entregamos una ayuda y venimos a entregarlo aquí con una familia. Como dijo aquí, Melinda, pues allá en el pueblo hay una persona que vende maíz, entonces ya sabe que nosotros venimos a visitar las familias. Él nos dijo que nos dio unas bolsas con productos de consumo para que nosotros entreguemos aquí a las familias que más lo necesitan. Hola, muy buenos días a todos. Pues aquí nos encontramos ya en la casa de don José García Simán. Gracias a Dios pues que nos vinieron a enseñar dónde vive él. Pues así como vemos, verdad, aquí anda él en su camita porque está enfermo. Sí, dice que él no puede caminar, verdad. Sí, con la ayuda de sus palitos aquí dice que sí, pero no aguanta, o sea, sólo sale pues un ratito y todo eso, verdad. Te salgo, ¿cómo crean? De pércimpio, diarcto. Si, cómo crean, el pecado, del pecado, de la población, de la población. Pecimole, la gente se ha llevado en la casa sino que no hay ni siquiera. Sí, es un río. Sí, así, muy bien. La población que está llevada en la población, porque ver vamos a sentir el pecado. Ya, solo. Sí, si se ha llevado a tener un río en la población o comerciosa, sí. No hay que estaríamos en el pecado, que me despedimos en el pecado. La familia se convirtió en la familia. No, 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 no. Bueno, pues aquí don José Simán García, pues aquí estamos en su casita, verdad, nos está contando, de aquí él se encuentra enfermo, y pues acá es su humilde casa, solo tiene un cuarto, pues aquí se duermen todos. Es todo lo que tiene. Tiene siete hijos y pues cuatro barompas y tres hijos, y tres más. Tiene tres hijos, y a grandecitos, pero no son grandes, digamos. Tiene un hijo que anda trabajando, que está pastoreando ovejitas, y, pues, y, pues, le paga cinco quetzales al día, dice, por pastorear, sí. ¿Cuántos al día cinco quetzales? Un dólar sería menos de un dólar, como unos setenta centavos de dólar. Ah, bueno, pues para tratar de ayudar a su papá ya que se encuentra enfermo, pues ya lleva meses, ¿Cuántos al día se encuentra enfermo hace siete meses, dice que su piel le duele? ¿Cuántos al día se encuentra enfermo hace siete meses, dice que su piel le duele? ¿Sí? ¿Qué puede? Es como calambes, ¿no? Calambes, calambes. La que le dio, entonces. Como por falta de dinero, pues que no tiene, ¿verdad? No se puede curar. No se puede curar, no tiene como comprar su medicina más que todo, ¿verdad? Ah, pues, Don José, pues, y yo, ¿verdad? Dejí, conocerle a mi familia, todo eso, pues. Te pido, entonces, que la gente me ha visto a mi familia, y yo, para la gente, que, que esta mañana, que ninguna vamos a visitar. La gente, entonces. Que, pues, ya, una vez. O sea, una vez. O sea, una vez. La gente nos va a visitar hasta la noche y nos va a visitar. La gente, entonces, dice que la gente nos va a visitar. Que, si, hay que ir a la noche a una noche, siempre. Que, que, si. Hay que ir a visitar a la noche, que, me asombrada. Si, hay que ir a visitar a las familias, así. y muchas gracias a todos los que nos ayudan a buscar bolsas como azúcar, fideos, panes, etc. y a todos los que nos ayudan a buscar la familia, y a todos los que nos ayudan a buscar la familia de Juan Méndez. Acabamos de ser el médico. Sí, se acuerda. Cuando se ha hecho este médico, después de que se ponen a la gente que le ocurre, se puede hacer un poquito. Entonces, no hay que hacer un poco más de tiempo. Sí, y hace que… Muchas necesidades, y ahora tenemos que hacer un poco más de tiempo. Y ahora los que tenemos a conocer más de mis hijos también, que se que es el que ya se dio a la oportunidad de Dios que yo se te pido que se va a conocer bien, entonces se ha arreglado que me lleve don José y si como que para afuera también pues no sé, chiquitijo, verdad? Chico, chico, chico A ver, es que no te lo hagas, no te lo hagas No, no te lo hagas, así es como... Como se levantó Como les estaba diciendo a este ratito que venimos de parte de un señor que tiene su vientre en nuestro municipio de Zacualpa El señor se llama don Juan Méndez Soy y su familia, ¿verdad? Sí, guiados de José Que ellos decidieron apoyar un poquito a las personas necesitadas Pues venimos de parte de ellos, ¿verdad? Pues aquí deben conocer los amigos de Zacualpa ¿Qué es el que se llama? Chaco, ¿no? Chaco, lo que se llama la chacoa es el que se llama la chacoa ¿Ah, ahora la chacoa es la chacoa? Sí, la chacoa es la chacoa es la chacoa ¿Qué es el que se llama la chacoa? Este... ¿200? ¿200? Ah, ¿cuánto? Sí, pues. ¿Cuánto está? ¿Verdad? No. Creo que me está costando mucho la madre. Quiero caminar un ratito, pues. Eso es lo que... Lo que voy a usar, ¿verdad? Para sostenerse. Esto se va a tomar. Esa es la situación de Don José. ¿Es que le apne? No, no. Ah, ahora es dolor. Ah, Dios. No, no. 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 Este es José, ¿verdad? Que le cuesta caminar. Así como nos decía, ¿verdad? Que ya lleva siete meses así. Pues postraba en su cama. Pues no puede caminar mucho. Y más o menos trabajar, ¿verdad? Porque la verdad, como está, pues no puede trabajar. Que tiene sus siete hijos. Gracias a Dios que ya tiene sus niños ya grandecitos. Ellos lo están ayudando. Trabajan. Dice. Si encuentra su... Pues me estaba contando hace rato. Dice que si... Si le encuentran aún sus días de trabajo. Salen a trabajar. Le paga treinta y cinco quetzales al día. Dice. Pues eso es lo que me contó Don José hace ratito. Pues como vemos, así es como él trata de caminar. Ya que él nos dijo que lo haría solo ahorita esta vez. Para mostrarnos como él sufre. Siempre. Si. Y esta es la cocina, digo. Si. Si, la cocina lo tiene aquí afuera. Aquí cocina su esposa, ¿verdad? Porque... Aquí prepara su alimento. Como pueden ver aquí. Aquí. Ahí su casita solo tiene un cuarto. Dice. Están viviendo cinco. Ok. Esa es la situación. Dice. 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 ¿Ves? Escuela ratito. No. 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 Lleves siete meses así, es por falta de dinero, ¿verdad?, que como nos decía hace rato, es que no tiene como comprar sus medicamentos. Pues así como podemos ver la triste realidad, la triste historia de lo que está viviendo Don José Simaj García, ¿verdad?, pues ya vemos su situación, cómo está. Pues así como nos comentaba hace rato, ¿verdad?, cuando él estaba bien, estaba sano, pues él pues trabaja, es un hombre trabajador. Lastimosamente por su situación que se encuentra ahora, que ya no puede trabajar, a eso es la historia de Don José. Nosotros le hicimos con este tipo de productos, ¿verdad?, entonces, aquí se te conozco y ahora sí te conozco a tus hijos, ¿verdad?, entonces, ya te conozco a tus hijos, ¿verdad?, ¿verdad?, y a tus hijos, te conozco a tus hijos. Si quieres ver el chile, tienes un kilo de cuchillo y no te pierdas. ¿Es un kilo de cuchillo o no te pierdas? Antes de ir a mi hilo. ¿Es un cuchillo? Un cuchillo. Ah, vale. Es un cuchillo. Vamos a la cuchillo. ¿Puedes? Sí. Porque tienes un poco de cosecha, pero tienes un poco, te quiero. Sí. 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 No, no. Eso es lo que dice. Y luego, en este caso, hay un poco más de agua. Entonces, ¿no? No hay agua. Cuando se pide, se pide con su agua, se pide con agua. Se pide con agua, Bueno, pues agradecemos a Juan Méndez Toy, verdad, por el apoyo que nos ha dado para poder llegar aquí con esta familia, la familia de Don José García. Entonces, pues le haremos entrega de los productos que él nos la ha dado. Gracias. La gente tiene que verlo, la gente tiene que verlo y la gente tiene que verlo. Sí, también. Yo también tomo un montón de cosas. Creo que estoy usando vídeo. Entonces, yo llamo la matrimoncia. Y me ponía a la matrimoncia. Y yo no lo voy a hacer. No, no, ni otra, ni otra. y aquí se va a decir una de las personas que le han hecho su vida, no tienen ninguna de las personas que le han hecho en que estábamos. Y yo le he hecho un poco. Así que me lo he hecho. Maestro, amablemente de pagar naciones, José García Simar de Chichucaúno, pues así como nos decía él, da agradecimiento, agradece bastante por el apoyo que le han dado, que le mandaron sus más productos así, comestibles aquí en la casa, entonces él agradece bastante, como dice el pasaje bíblico dice él, donde dice, habla de que se vinieron a visitarme cuando yo estaba enfermo, verdad, entonces él dice que eso es lo que dice la biblia, amarse unos a los otros, verdad, entonces él está muy agradecido con la familia que le apoya. Y ahí están sus dos hijas que salen a trabajar, están pequeños, están pequeños, son niños, son niños, verdad, son los que le están ayudando ahora, trabajan, están manteniendo la familia, pues. Sí, lamentablemente, están ayudando a sus papás, verdad, y ojalá que muy pronto sane, pues, a don José, verdad, pues, sane a don José, ya que, como decía él, pues, de que por falta de dinero, no puede comprar, pues, el medicamento que necesita, verdad, pues, si alguien mira este video, pues, si alguien quiere ayudar, pues, ya, pues, puede comunicarse con nosotros también, ya. Y ellos no tienen celular, pues, no tienen energía eléctrica, no. Sí, esa es la situación de don José y de doña Rosa, ahí está su esposa, aquí cocina, como pueden ver aquí, aquí es donde cocina doña Rosa, ahí está su maquita, ahí está su piedra, donde muele, pues, la masa, más que todo ahí, pues, prepara sus alimentos, y, pues, nada más, pues, gracias a don Juan, a don Juan Méndez Choy y su esposa, doña Reginalda, verdad, nos muchísimas gracias por el gran apoyo que ustedes, pues, mandaron para esta familia, que Dios les bendiga, pues, nada más eso. Bueno, pues, como estaba comentando Elvira y Cristi, pues, aquí andamos con don José, aquí en Chuchuca, pues, como vemos la situación, ah, que está muy difícil, apenas puede caminar, no puede trabajar, y sus hijos dicen que están tratando de ayudarlos, trabajando, ellos son niños todavía, pero, no le queda de otro, ya que ahorita no, no hay clases, por la enfermedad, están tratando de trabajar, y todo eso, que hay un señor en Estados Unidos, que nos ha mandado un efectivo, nos ha dicho siempre que, si ven una familia o alguien que necesite, pues, este, entregan lo de mi parte, dijo, entonces, este, en esta ocasión, nosotros, también le vamos a dejar algo de efectivo, para que decidimos dejarle lo que el señor mandó, ahora, este, Elvira le va a hacer entrega, a don José, para que tengan algunos días de alivio, aquí, como están trabajando, aquí, en su casa. No, vamos a hacer algo. Que, gracias. Adiós. No, me han pagado a falan, que yo tenía, ¿Puedes decir que hay algo que hay que hacer? No, 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 no. Sí, pues. Don José agradeció el dinero, ¿verdad? Gracias por el efectivo que dejamos, pues que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerza ahí en tu trabajo, dice Don José, ¿verdad? Que ya que él lo necesita, pues dejamos eso en que sales en efectivo, pues a la colegi dame algo. Tal vez que si alguien quiere apoyar después, pues ya venimos a la próxima, ¿verdad? Entonces muchísimas gracias por todo, ¿verdad? Ya que ellos decidieron apoyar a Don José aquí, pues ya, esto es lo que venimos a hacer, ¿verdad? Sí. Sí, también. Pues nada más agradezco el Don Juan, el Juan que mandó los productos también. Sí, gracias. Él habla en nuestro dialecto, ¿verdad? Sí, la voy a agradecer en dialecto. Don Juan Méndez y Tsoy, pues ya que haré ayuda aquí a Chataqlachmer, ¿verdad? Que se haya la chique, ya que tenemos un chichuchucado, uno de Sacualpa. Pues ya que a su familia, sí, Don José y Rosa, pues a su familia, pues a su familia. Y a su familia, pues a su familia y a su familia. Bueno, así como dijo Elvira, agradecerle a Juan Méndez Toy por darnos estas bolsas, son cuatro bolsas que nos dieron, entonces aquí dejamos dos bolsas, vamos a buscar a otra familia y poder dejar otras dos, entonces agradecerle a ti y a tu familia y al igual agradecemos a la persona que se encuentra en Estados Unidos del dinero que ha mandado en efectivo, gracias a ti y que Dios te fortalezca allá en Estados Unidos y suscríbanse en nuestro canal Juntos Podemos GT, al igual síguenos en Facebook con el mismo nombre, gracias por ver nuestros videos.